Dice en esa libreta sin más razones Dale que venimos, segundo bloque aquí en Pato a la Mañana Le damos la bienvenida al doctor Pablo Criado ¿Cómo estás, Pablito? Un gusto Bueno, tiene la suerte el doctor Criado Que le abrimos el living Para invitarle el cafecito cabral de toda la mañana Mira Muy bueno La verdad es que viene de 10 Para cortar la mañana Espectacular realmente Feliz Y bien caliente Gracias a Cintia que nos prepara el café De manera espectacular Y a la gente de Cabrales Que todos los días nos acompaña Bueno, ¿todo bien doctor? Excelente Pato, gracias Buen fin de semana el suyo Muy buen fin de semana Además, esta tarde ahora me ponen la segunda dosis De vacuna con el COVID ¿Cuál tenés de primera? AstraZeneca Así que ya me saco un peso de encima Vos sabés que a mí me llama la atención Que yo tengo la primera de AstraZeneca Y nunca me llamaron para la segunda Siendo que yo soy más veterano que vos Sí Pero con una salvedad Yo sí tuve COVID Pienso que tal vez A los que tuvieron COVID Más la primera dosis Los estiran un poquito más Es una cuestión de sistema Me parece Porque mi esposa que es más chica que yo Ya le pusieron los dosis Y a mi mujer también ¿Y tuvo COVID, señora? ¿Y vos tuviste? No Entonces la lógica de Pato puede ir para ahí Puede ser A mi tampoco comienza a Amado Y yo tuve que venir a la primera Claro Tienen anticuerpos ustedes Exactamente Bueno, tenemos muchos temas Ustedes saben que en Ida y Vuelta Programa que hacemos todos los días Por Canal C, 20 horas La gente me llama y me pregunta Patito, decíle al doctor criado Que venga Que venga a Ida y Vuelta No, no, le digo Tranquilo Le digo En Ida y Vuelta Yo lo hago con Al programa con El Chelo Melón Y acá viene Y está Mónica López Ustedes No es lo mismo No es que me dice Yo soy acá De Món y de Pato No quiere ni loco Dice Porque el doctor criado Y el Chelo Melón Y se conocen Deportivamente Hablando Pueden al fútbol Al básquet Qué sé yo Una cosa Pero bueno Vamos al grano La gente pregunta Jubilaciones provinciales Pato ¿Cuándo nos van a aumentar A los jubilados provinciales? Me dice la gente Yo dije No sé Le vamos a preguntar al doctor Y otra El bono de ANSES Que prometió La señora Roberta Que es la directora De ANSES Córdoba Bono de 31 mil pesos ¿Sabe qué? La gente me escribe Preguntando si ese bono Va a llegar o no Son los dos primeros Planteos que le hago Doctor Bueno Inicialmente Con el tema De los aumentos A los jubilados provinciales Viene de la mano Sí o sí Con el acuerdo salarial Que hagan los empleados En actividad Los activos El aumento Que se hizo este año Fue por el primer semestre Que fue un 17% Un 17,5% Que se le otorgó A los empleados Escalonadamente Y que se pagaba En julio El último Médito Y quedó Ahora ya Seguramente Los sindicatos Tanto principales Judiciales CEP Como vos recién Nombrabas Gestionarán Ahora los aumentos Respectivos Para los activos Y con el diferimiento Que tienen los jubilados Provinciales Que el aumento De activos Se va a ver reflejado En las jubilaciones Con un diferimiento De dos meses Según establecido La ley 10.697 Con lo cual Eso tiene que empezar Ahora Porque realmente Quedó totalmente Desfasado El aumento Inicial del año Y la inflación Que hay ahora Está totalmente Desproporcionada Con lo cual Si o si Los sindicatos Van a tener que Plantarse frente Al gobierno Y ya han empezado A pedir Están con Los municipales Ya creo que han llegado A un medio de acuerdo Con Yardora Y bueno Falta lo que es Poder Judicial Falta lo que es Empeos públicos Están ahí Está muy duro todo El Banco Córdoba Los bancarios Exactamente Lotería de Córdoba Lotería Todas las reparticiones Provinciales Tienen que empezar Ahora Y plantarse fuerte Me parece Porque han quedado Muy desfasados Muy atrás Muy atrás Muy muy atrás Y en relación A la otra pregunta Pato que vos me decías Del bono Que otorga el ANSES A los empleos En actividad Los empleos En relación De dependencia Titulares De prestaciones De riesgo De trabajo Los jubilados Y pensionados Que cobren Asignaciones Los Pensiones De veteranos Y demás cuestiones Se han manifestado Mal este bono Este bono Se está Ya pagando Pero a los titulares De esas De asignaciones Asignaciones Familiares por hijo Asignaciones Por discapacidad Prenatal Matrimonio Que el ciudadano Cargándose En el ANSES Cargando De ese estado Cobre ese bono Proporcionalmente Los 31.400 pesos Que dicen Del bono Es la máxima Asignación Que roba el ANSES Para los Que cobren Asignación Por hijo Discapacitado Entonces La gente Lo vendieron bien Un bono De 31.400 pesos Pero es La máxima Asignación La asignación Por hijo Va a ser ahora Creo que Según el sueldo Que uno cobre En actividad 67.000 pesos 102.000 pesos Hasta 200.000 pesos Es un proporcional De esos 31.400 pesos Te hago esta pregunta Que me la traslado Un panadero Un chico Que trabaja En una panadería Sueldo en blanco Cobra 40 lucas 45 lucas O sea Un sueldo Ahí Y tiene Tres hijas Y cobra Asignación ¿Cómo hace Para llegar A algo Del bono Ese Algo No sé Si los 31 O 20 O 15 Que se tiene Que inscribir Si está en blanco Seguramente Cobra Él Sus asignaciones Familiares Si Tiene que entrar Con la clave De seguridad Social Constatar Que tenga cargado Sus relaciones Familiares Su esposa Y sus hijas Y en base a eso Lo haces automáticamente A la categoría De suelo Que tenga Le va a pagar Proporcionar Directamente Es automático Exactamente Pero lo que sí Tiene que hacer El ciudadano Es tener cargada La información Personal Claro Claro Hay por cierto Un tema Que las asignaciones Familiares Está la asignación Familiar Y la universal Y siempre Hemos remarcado aquí Que las universales Tienen más beneficios Que las familiares Y por allí hay ofertas Esto es otro tema Para tratar En algún momento En el programa Pero por allí Hay muchas ofertas De trabajo Para poner personas En blanco Y hay personas Que no aceptan eso Porque no quieren Renunciar A los planes Que cobran Porque uno Al estar en blanco Automáticamente Te cambian De universal A familiar Y dejas también De cobrar Un montón De beneficios Que siempre El gobierno Da a las personas Que tienen La universal Y están en un trabajo Informal Siempre está La tarjeta alimentar Un bono Otro bono Entonces otro tema Este De que la gente Y los planes No quieren renunciar No quieren renunciar A los planes Entonces no No aceptan Trabajos en blanco Dice Trabajamos Pero es negro Y es un problema Para el empleador Absolutamente Absolutamente Además La gente tampoco Quiere trabajar mucho El otro día Le hay una noticia Que En misiones Cuando uno cosecha No había gente Para trabajar O sea Dicen A ver Es muy Fino Digamos La definición O el análisis Que se puede hacer Porque realmente Hay mucho hambre Hay mucha necesidad En la gente Hay muchas necesidades Que cubrir Pero bueno Por ahí se conforman Con poco Algunas personas Y no les gusta trabajar No quieren sacrificios Es una cuestión Muy fina Y muy personal De cada uno Pero acá en Córdoba Hay muchos chicos jóvenes De 18 a 25 años Que están buscando trabajo Y no hay Trabajo Porque Y no es porque Están recibiendo Un plan Nada Chicos solteros Que todavía viven Con los padres Y salen a buscar Laburo A un comercio A una empresa A un lugar Y no hay Es muy difícil No, no Y bueno Las políticas Del Estado Provincial Son muy provechosas En cuanto a eso Para los jóvenes Ahora Justo estaba leyendo También Que está por salir Nuevamente La reinscripción Para el plan Primer paso Y esas cuestiones Son importantísimas Porque un chico O un estudiante Que recién se recibe Un joven Está totalmente desolado Está desorientado Y demás cuestiones Y no tiene una moneda Y un PPP Le da 15 mil pesos Que es lo que está bueno Cuatro horitas Por lo menos Para que tenga Para el colectivo Y la fotocopia Si está estudiando Pato Ahí habíamos preparado Con Ani Unas plaquitas Porque también He tenido He recibido Muchísimas consultas De cómo es esto De la moratoria Que los reconocimientos La gente está muy confundida Hemos preparado Unas plaquitas Con Ani Para explicar bien En relación a los hombres Y en relación a las mujeres Del cálculo de los aportes Exactamente Ahí está claro A las mujeres Les corresponden Las dos moratorias La 26.970 Y la 24.466 ¿Sí? Bien El reconocimiento Acá en este caso Vamos a aplicar El reconocimiento De aportes Portables de Cuidado ¿Sí? Desde los 18 años Una persona es capaz De aportar ¿Sí? Con lo cual Ahora vamos a la siguiente placa He graficado yo Una persona Una mujer nacida En julio del 61 ¿Sí? Sí Hoy Tendría 60 años Recién cumplidos ¿Sí? Esa persona puede hacer aportes A partir de los 18 años ¿Sí? De los 18 años Quiere decir que A partir de los 18 años Sería en julio del 79 ¿Sí? La moratoria La 26.970 Me permite hacer moratoria Hasta el 31 de diciembre Del 2003 Con lo cual Desde el 79 Hasta el 31 de diciembre Del 2003 Solamente puedo hacer Por moratoria 24 años Y 5 meses Bien Esa mujer que tiene 60 años Hoy no se puede jubilar Claro Le faltan 5 años y 7 meses ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Tiene la posibilidad Ver si puede tener Aportes Después del año 2003 ¿Sí? Monotributo Puede tener Algún aporte Relación de dependencia O al mismo tiempo Ver esta posibilidad Que establecen ahora Para las madres Que han realizado Tareas de cuidado El reconocimiento De aportes Por tareas de cuidado En este caso Hay otra plaquita También Que hizo Ani Bueno En el caso De los hombres Después vamos a ver Esa plaquita La moratoria La única moratoria Que puede aplicar El hombre Es la 24.66 Obviamente también Los hombres A partir de los 18 años Pueden realizar aportes En la siguiente placa Se va a ver graficado Cómo queda La línea de tiempo En la cual Se puede comprar moratoria Comprar moratoria Significa que Le van a descontar De lo que ya va a cobrar Comprar moratoria Vos necesitas 30 años de aporte Como lo mismo Que haces en AFIP Cuando debes impuestos Estos son impuestos A la seguridad social ¿Sí? Entonces Se hace una moratoria En la cuenta de AFIP En la cual Vos compras Una línea de tiempo Que eso mismo Se va a ir pagando Una vez que Te jubiles Y lo vayas pagando De tu sueldo ¿Sí? Te lo des cuenta Exactamente Bien Ahí está la línea de tiempo Mira una persona Que hoy tiene 65 años Nació en el 56 En julio del 56 Quiere decir que A partir de julio del 74 Puede empezar a aportar Esa persona A diferencia de la 26.970 La 24.476 Me permite hacer moratoria Hasta septiembre Del año 93 ¿Sí? Entonces yo Como hombre Sin nada de aporte Puedo hacer Por moratoria 19 años y 2 meses Me faltan 10 años y 10 meses ¿Me entendés? El hombre En este caso No tiene la posibilidad Que tiene la mujer De hacer De este reconocimiento De aportes Por tareas de cuidado El hombre Tiene que tener aportes Después del año 93 O optar Por la pensión universal ¿Sí? Que es otro beneficio También que Viene a cubrir Este desfasaje Sí, sí Te entiendo perfectamente Y en relación Y explicarlo Porque la verdad La verdad que me parece Muy poco Un hijo discapacitado Imagínense Que la madre Se dedicó Full time Full time Conozco Tengo parientes Tengo La verdad que Esto es una cuestión A estas madres Habría que premiarlas Exactamente Exactamente O darle los 30 años Directamente Realmente Conozco el caso Conozco Muy necesitada Un hijo discapacitado Que cobró La asignación universal Se le reconocen 4 años de aporte Un hijo adoptado Se le reconocen 2 años de aporte Un hijo adoptado Que cobró La asignación universal Se le reconocen 4 años de aporte Un hijo discapacitado Adoptado Se le reconocen 3 años de aporte Y un hijo discapacitado Adoptado Que cobró La asignación universal Se le reconocen hasta cinco años de apoyo. Eso, hasta tres hijos por madre. Entonces, con lo cual ahí se compensa ese desfasaje que lo graficamos inicialmente en relación a los años faltantes de apoyo. Sí, es un premio, un reconocimiento. Totalmente. Muchas mujeres que han dedicado su vida a la casa, al cuidado de los chicos. Totalmente. No, pero por eso, a ver, esto salió por decreto, Pato, o sea, fue un decreto presidencial. Entonces, tiene que haber analizado en el Congreso, haber visto los distintos vaivenes, las distintas cuestiones, porque eso me parece una... Si bien es algo que te ayuda, pero no te soluciona el tema. Bien. Entonces, es una cuestión que tiene que haberse debatido. Le falto debat. Exactamente. Le falto debat. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos esa posibilidad. Yo estaba pensando, no sé si yo te lo habíamos preguntado, pero no tengo en este momento la respuesta, ¿por qué las jubilaciones a los 60, las mujeres a los 65, los hombres? Y más en este tiempo que estamos buscando la igualdad de género en todos los aspectos, ¿por qué hay esa disparidad ahí? Y bueno, casualmente esto viene de muy atrás. Exacto. Y existía esa diferencia. Sí, existía esa diferencia y además... Habría que ahí hacer un... ¿Y por qué de ahora en más no son todos iguales? No, no, porque la idea, la idea es que esto se prolongue más, ¿no? O sea, que la mujer se jubile a los 65 y el hombre a los 70, porque realmente... Ah, esa sería la proyección. Porque las cajas están muy, muy complicadas, no tienen dinero, entonces... Bueno, lo que siempre le digo a la gente, si usted quiere un asesoramiento bueno, de primera, verídico y serio, le escribe al doctor criado de parte de Pato Fernández. Sí, o sí. Si usted le escribe y no pone de dónde le escribe, capaz que el doctor esté muy ocupado. Ahí le escribe al mail del doctor, doctor, quiero esto, necesito esto, evacúenme esta duda de forma gratuita, porque la consulta la pagamos nosotros. Acá, papá, el doctor te va a sacar la duda de manera inmediata. Así que, bueno, cualquier consulta, le llaman y si me quieren preguntar algo al aire, me lo preguntan, yo se lo traslado al doctor después a su pregunta. Gracias por venir, Pablo. Por favor, un gusto. Muchas gracias. Te esperamos el lunes que viene. Aquí estaré, seguramente. Bueno, lo despedimos al doctor, ¿sí? Gracias.